Hay una parte clave de cualquier proceso de productividad, que es poder capturar ideas de manera fácil, rápida y sin fricción. No solo ideas, sino que también pensamientos, proyectos, cosas que hacer, etc. Cosa que puedas tener tu mente libre de cualquier otro pensamiento que no sean pensamientos creativos. En este video vamos a revisar cómo estas dos piezas de no tecnología o casi tecnología me ayudan a mí a capturar mis ideas en cualquier momento. Bueno, como deben saber, yo soy un gran practicante de la metodología Getting Things Done o GTD. No en su totalidad o de manera 100%, sino que tomo específicos elementos que me benefician y me gustan mucho hacer en mi día a día. Uno que considero clave es el poder ocupar mi cabeza, mi mente, en guardar cosas que sean para mí relevantes e importantes. Y ojalá en guardar la menor cantidad de cosas posibles, cosas que pueda usar mi cabeza en pensar, en crear, en distraerme, en aprender, en muchas otras cosas. No estar constantemente pensando qué es lo que tenía que comprar en el supermercado, qué idea se me ocurrió la noche anterior, pero que no me puedo acordar y que me rejuré anoche que cambiándome el reloj de mano o poniéndome un hilo como hacía mi abuela en el dedo me iba a acordar. Para eso yo utilizo dos piezas de no tecnología o de menos tecnología que el computador, el teléfono, etcétera, que me ayudan bastante. Vamos a revisarlas ahora. La primera es esta. Este es un notebook. Este es un Moleskine, ¿no? Un Logstum. Es un, claro, es un Moleskine que no tiene nada. Estoy probando en este momento el notebook con las fechas, pero no me ha resultado muy bien. Creo que yo soy más libre en el sentido que hay días que no escribo nada por varias semanas y hay días que escribo varias hojas. Entonces, bueno, el notebook que sirva para cualquiera de nosotros. Pero en este caso, el poder tener un notebook con una pieza clave, que es el lápiz con el cintillo aquí, que permite tenerlos juntos, los dos guardados siempre a mano, disponibles para anotar, escribir cualquier idea. En el notebook en particular yo lo uso para escribir ideas, cosas que requieren un poquito más de pensamiento, conectar puntos, anotar conceptos, hacer mucho mind mapping. Ese tipo de conceptos y de manera de pensar me sirve muchísimo anotarlo y tenerlo todo en un único repositorio que es escrito. He intentado herramientas en el computador sin mucho éxito. Hay muchas herramientas de mind mapping desde gratuitas hasta, hay algunas que son carísimas y son muy, muy poderosas. Pero requieren que finalmente tú vayas y te sientes en el computador. Requieren que tú vayas y enciendas el iPad, el laptop incluso. Y en el celular en realidad no se traduce muy bien la aplicación al uso de la pantalla tan chiquitita del celular, por lo tanto no es tan práctico. Sin embargo, es tan fácil tener un notebook, abrirlo y empezar a anotar ideas, que esa es la clave al final del sistema. Cosa que tú no tengas que estar pensando en estas ideas en tu cabeza sin tener donde guardarlas, pero a la vez no tengas que incurrir en el costo de irte a la pieza, encender el computador, abrir el software. Muchas veces se actualiza y se pierde en el camino toda la inspiración. Incluso muchas veces se olvida las ideas. Esta es la primera herramienta que yo recomiendo. Probablemente ya tienes uno. Ya tienes ya sea un calendario, un notebook en blanco, una agenda o algún otro tipo de manera de tomar nota. Incluso los post-it muchas veces sirven y hacen este mismo trabajo. Sin embargo, tener un cuaderno dedicado para anotar todo ha sido bastante, bastante útil. He probado cuadernos por tópico también y no me resulta. Un cuaderno para todo. Ahí voy anotando todo lo que se me viene a la cabeza. Y el segundo elemento que quiero mostrarles es esta pequeña maravilla. Es una grabadora de voz Olympus que tiene dos gracias. Tres gracias. Es digital. Es decir, para grabar no necesita un cassette ni nada. Tiene una memoria interna. Y lo que yo grabo son pensamientos y cosas que hacer, pendientes, etc. Son cosas rápidas, son audios muy cortitos. Entonces no requiero grabar cosas tan grandes que me ocupen toda la memoria. Segundo, para grabar tengo que encenderla y apretar un botón. No todas permiten lo mismo. Hay muchas que para encenderlas, de hecho porque tienen tanto software o tantas cosas adentro que cargan, se demora un par de segundos que no son menores cuando uno está, por ejemplo, en la calle, caminando, en el supermercado, cuando estás fuera, en la calle, haciendo cosas. Lo ideal es agarrar este dispositivo, apretar un botón y empezar a hablar. Y grabar inmediatamente e instantáneamente lo que estás pensando. Todo lo que está en tu cabeza, sin filtro. Pa, 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 grabarlo. Stop, guardar la grabadora y seguir haciendo lo que estás haciendo. No perder el ritmo, no perder esa cadencia que tú tienes. Y que es tan clave para todo proceso al final de trabajo y de foco. Y finalmente lo que tiene también es un parlante, cosa que yo no tengo que conectarla a ningún otro dispositivo para transferir archivos, ni escuchar, nada. Pongo esta grabadora al lado mío, aprieto play y empiezo a escuchar lo que hablé. Y cuando hago eso, lo hago con mi sistema de tareas y pendientes en el computador, cosa que puedo ir tomando nota inmediatamente de las cosas que necesito tomar acción, de las cosas que necesito delegar, de las cosas que necesito archivar para después. Por lo tanto, este elemento es clave para cuando principalmente estoy fuera de la casa, no tengo acceso al notebook y estoy en la calle o en cualquier lado. No, aprieto un botón, grabo mis ideas. Esto también lo puedes tener al lado del velador de la cama, si es que no molesta a la persona con la que estés durmiendo. Y también es bastante, bastante útil. Esas ideas que tienes en la mitad de la noche y que necesitas guardarlas, es más fácil hablarle a una grabadora que encender la luz y escribir en un cuaderno. Pero cualquiera sea tu situación, ambas te van a servir en lo importante, que es tomar esas ideas, sacarlas de la cabeza, guardarla en un sistema donde tú sabes que al otro día te vas a acordar y vas a tener la referencia. Por lo tanto, vas a poder dormir tranquilo y no siguiendo sistemas, como yo me acuerdo, me apretaba los dedos para saber cuántas cosas tenía que acordarme al otro día, si era uno, dos, tres o cuatro. Imagínate, uno duerme no de la mejor manera. Por lo tanto, estas herramientas y estas técnicas son tremendamente simples, sencillas y te invito a probarlas, cuéntame cuáles usas tú, cuáles técnicas te simplifican la vida para tomar nota, para guardar tus ideas y para, al final, utilizar tu cabeza en las cosas que son importantes. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte, aprieta la campana si quieres recibir notificaciones cada vez que publiquemos un video nuevo aquí en El Productivista y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!